Está con nosotros Gabriel Maidana. Gabriel es papá de una criatura de 11 años, de un chico de 11 años. Se está buscando a Gabriel Catriel Maidana. Hay una orden de paradero, de búsqueda del paradero de Gabrielito de 11 años. Y hay orden de captura de tu ex esposa, Mariana Robledo. Esta es una situación que ha tenido algunas acciones desencadenantes en los últimos días, en las últimas horas. Fundamentalmente esa orden de captura que llamó la atención. ¿Cómo está la situación en este momento, Gabriel? Hasta ahora la situación con respecto a la búsqueda todavía no tenemos novedad, o por lo menos no me las quieren comunicar. Acordate que hay un secreto sobre todo esto. Con respecto a Gabrielito Maidana, que es el pedido de paradero, tampoco tenemos nada concreto. Mis abogadas en este momento están en tribunales, teniendo reuniones con el secretario de un juzgado y el otro, a ver cuál es el próximo paso que siga esto. ¿Desde cuándo no ves a tu hijo y desde cuándo su mamá teóricamente lo mantiene alejado de vos, aún cuando vos tenés la tenencia de la criatura? Sí, el juzgado resolvió darme la tenencia exclusiva, absoluta, en forma cautelar, hasta que se determine lo contrario. ¿Cuándo fue eso ahora? Esto fue el 7 de febrero, hace un mes casi. A Gabrielito no lo veo desde el 12 de noviembre. Va a ser un 4 o 5 meses, ahora no sé, perdí la cuenta. Pero ya el 12 de noviembre yo tenía un régimen de tenencia compartida. Todos estos regímenes, todas estas resoluciones nunca la cumplió esta mujer. Es por eso que se llega a la situación que estamos hoy, ¿no es cierto? ¿Se tiene algún indicio de dónde puede estar, con quién puede estar, si se fue de la ciudad? Mirá, el padre de esta mujer esgrimió, amenazó a personal policial cuando fuimos a allanar, porque hay allanamientos y hubo allanamientos con respecto a esto. Así lo ordenó el juez que interviene. En uno de esos allanamientos el padre de esta mujer, de Mariana Robledo, increpó y esgrimió a los agentes que fueron a hacer el operativo con que la iba a sacar del país, inclusive de la provincia. Está en el expediente y creo que ahora se lo ha llamado, se lo tiene en cuenta por alguna acción en tribunales. ¿Cuáles son las acusaciones que tiene, fundamentalmente, que ha hecho Mariana con respecto a vos? Ella es en contra mío y mirá, es muy largo. Se ha amparado mucho en esa ley que protege a las mujeres, ¿no es cierto? De forma muy negativa y me ha denunciado de violento, de golpeador, de psicópata y bueno, todo lo que te puedes imaginar en contra mío, ¿no es cierto? En todo este tiempo, desde el mes de noviembre, que no ves a tu hijo, ¿tuviste algún tipo de contacto con él, algún contacto telefónico? Porque bueno, los chicos hoy en día de 11 años por ahí se las ingenian para establecer sus propias comunicaciones, ¿no? A lo mejor es algo que esté muy controlado. Lamentablemente no, 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 ningún tipo de contacto, ni telefónico, ni de ningún tipo siquiera. O sea, mirá, por ahí, acordate que estás hablando, o sea, soy una persona, soy papá. Tengo todas las ganas de levantarme todos los días e implementar algún medio, pero no quiero salirme de lo que dicta la sentencia judicial. He tratado, o sea, desde mi situación, no entorpecer la causa, ¿no es cierto? Estoy confiando mucho, hasta ahora confié, a pesar de todo, ¿no es cierto?, confié en la justicia, confié en las resoluciones, me acogí a esas resoluciones y bueno, trato de no entorpecer de ninguna manera eso, con mucho dolor, ¿no es cierto? Suponemos que es un niño en la edad escolar, debe estar siendo alguna institucional educativa, ¿ustedes no tienen ninguna noticia de esto? Mirá, antes que nada, hay una orden... ¿Él iba a una escuela, que estaban en la escuela de él? Sí, mirá, con respecto a Gabrielito Maidana, estoy autorizado nada más a hacer eco del nombre, de la situación de él, tenemos orden de no hablar, del lado de la juez. Es lo único que te puedo decir, y yo me desespero por dar a conocer esta situación, vos fijaste qué paradoja, ¿no es cierto? Y quiero acogerme hasta en eso, o sea, el pedido de paradero está hecho en todo el territorio de la nación, inclusive creo que, si no entendí mal, que lo van a extender más todo. Pero quisiera no hablar mucho de él, más sobre la madre, que sí tiene pedido de captura. Me dicen desde nuestra producción que la madre se ha puesto en comunicación con nosotros. Sí. Por supuesto que le decimos a Mariana, así se llama, que por supuesto que va a tener su lugar si ella lo necesita, y quiere hablar y contar su versión con respecto a este tema. Tiene derecho a réplica, si podemos hacerlo hoy, si no mañana, cuando sea, no hay inconveniente, le decimos a Mariana. Ella dice que el chico va a la escuela actualmente, incluso que hay información como que ella estaría en su domicilio, pero si hay orden de captura realmente me llama la atención. Mirá, allanaron este juzgado, el juzgado que interviene en este caso es el correccional cuarta, ¿no es cierto? Y han ido, o sea, creo que van en forma continua a este domicilio. Es 9 de julio, 20.30, es lo que pide, lo que hace el pedido de captura, ¿no es cierto? Por eso lo digo al aire. Creo que están yendo en forma continua y con respecto a lo que está diciendo del menor, el último parte que yo tengo del Ministerio de Educación, de la parte privada y la parte pública, no está inscripto en ningún colegio, de la provincia por lo menos. Realmente es una situación muy, muy difícil, es difícil opinar también en estas cosas donde el botín es el chico, ¿no? Porque en definitiva aquí está en juego... Sí, lo que uno debe atenerse debe atenerse a la resolución judicial y demás. Por supuesto. Se supone que si un juez determinó que la tenencia, algunas razones tendrá, es muy difícil, es muy difícil uno que conoce un poquito de derecho de familia. Hay muy pocos casos en los que se le niega a la mamá la tenencia de los chicos. Sí. Por eso es un caso que llama la atención, porque generalmente, ¿cuál es el criterio de los jueces? Bueno, que ante todo pueda permanecer con la mamá, los chicos puedan permanecer con su madre antes que con su padre. Seguramente si la justicia ha determinado esto, habrá elementos en el contexto o en la vida de Mariana que determinan que el menor, la jueza determinó que estaría mejor con su papá que con su mamá. Pero lo peor de todo es que a estas situaciones se tengan que llevar con un juez de por medio, con un conflicto, sin saber dónde está tu hijo, con un pedido de captura para tu exmujer. Porque en el medio, más allá de esta lucha que hay entre papá y mamá, está Gabriel, que evidentemente escuchará lo que le dice su mamá, el día de mañana escuchará lo que le dice su papá. Y sigue estando en el medio de una situación muy conflictiva, que no le va a resultar fácil resolver a futuro, ¿no? Por supuesto. Mirá, trato, tengo apoyo mucho de mis amigos, familia sobre todo, pero sobre todo tratamos de que prive el sentido común. O sea, soy muy consciente de lo que estás diciendo. Por eso vos fijate que trato hasta de medir las palabras, porque no quiero salirme del contexto que tiene esto, ¿no es cierto? Por favor, no sé si se puede hacer el pedido. Es decir, más allá, yo, esto, y si me permitís, más allá de un vínculo que se rompió por diversos motivos, que al momento, bueno, ni siquiera, no vamos a exponer públicamente, pero hay un vínculo indisoluble entre ustedes. Ella siempre va a ser su mamá y vos siempre vas a ser su papá. Mirá. Entonces, me parece que estas cuestiones por ahí, por eso son tan difíciles de manejar, ¿no? Porque ese vínculo no se va a romper nunca. Exactamente, mirá, yo soy totalmente consciente desde el primer momento que él tiene su madre. Pero va a tener que seguir ciertas reglas para poder verlo otra vez. Soy el primero que va a pelear para que Gabrielito tenga su mamá otra vez. Pero, por favor, hay una orden, la orden de una juez es ley, por favor, que se cumpla eso. Gabriel, gracias por estar acá en un momento tan complicado y tan difícil, ¿eh? Y ojalá que tengas resolución de esto, que tengan resolución del tema por Gabrielito lo más rápido posible. Yo le agradezco de corazón, o sea, estamos en una búsqueda, ya creo que se puede tildar de desesperada, voy a panfletear toda la ciudad a partir de hoy con el pedido de búsqueda y de captura. Y muchísimas gracias de corazón, es una ayuda grande la que yo estoy recibiendo de ustedes. Y en producción nos determinan que a Mariana, si estás viendo Mariana, por favor, que has enviado un mail a nuestra producción, por favor, envía otro mail con algún número telefónico como para que nuestra producción pueda comunicarse con vos. Gracias. Gracias.